Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Vamos a comenzar la lectura de hoy de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada en modo general para luego continuar con la tirada más importante, la tirada de la conclusión, que es ver más a fondo en el amor, en el trabajo y la economía. Así que no te vayas, quédate aquí conmigo, porque además tengo una sorpresa para ti que luego te la explico. El mensaje que te dejan Los Ángeles es, yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz y todo cambiará. Te doy fuerza y protección, curándote con alegría y paz. Vale, pues este es el mensaje de Los Ángeles para ti. Y ahora vamos a comenzar la lectura. Aquí nos están diciendo que vas a necesitar un periodo de adaptación, de adaptación a las nuevas situaciones que se pueden estar presentando ahora en tu vida. Terreno laboral. Nos dicen que las cosas van a estar como un poco alteradas, un poco diferentes, por eso te dicen que vas a necesitar un periodo de adaptación. Vienen cambios, posiblemente haya cambios dentro de lo que es el régimen interior de la empresa, de socios, cambio de directores, cambio de jefes, cambio de superiores. Por eso, la primera carta que te sale es que vas a necesitar un periodo de adaptación. Porque se van a hacer como muchos cambios. Va a haber cambios de departamentos. Tú también vas a, digamos, a experimentar cambios en tu trabajo, en tu departamento. Puede que te cambien a otros departamentos. Entonces, vas a estar que no vas a saber muy bien para dónde vas. No vas a saber muy bien dónde estás. Te va a parecer como una locura algunos cambios que no vas a aceptar. No te van a gustar. No los vas a asimilar bien. Y vas a notar como que todo está como patas arriba, que todo es un poco loco, un poco extraño. Pero ten paciencia, ten paciencia, porque siempre los cambios son un poco caóticos. Algunos puede que tengáis traslados en las oficinas y todo sea como un poco de caos, que no se encuentra nada, que no sabemos dónde están las cosas. Pero bueno, poco a poco las cosas, todo volverá a su sitio. Es como que tenemos que tener un poquito de paciencia. También nos están hablando de que muchos vais a tener esa recompensa que estáis esperando hace mucho tiempo. Que se os valore vuestro trabajo, que se valore, digamos, el esfuerzo que lleváis haciendo durante mucho tiempo. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. Se va a valorar, bueno, pues, tu trayectoria profesional que es de muchos años. Los que lleváis en el mismo sitio muchos años, pues, se va a valorar esa trayectoria profesional. Puede que tengas que utilizar un poco de creatividad en tu lugar de trabajo. Hacer algunos cambios, algunas cosas, para que, bueno, digamos que se vea un poco más, como te diría yo, recompensa. En el momento que a lo mejor hagas algunos cambios, unos ajustes, vas a ver resultados. Vas a ver resultados. Siempre que cambiamos la forma de hacer las cosas, siempre vemos resultados. Aquí nos está saliendo... Algunas personas vais a hacer inversiones. Vamos a ver. Inversiones en bolsa, inversiones en valores, inversiones en algún tipo de producto digital. Pero tienes que tener las cosas muy claras, ¿eh? Tienes que tener las cosas muy claras antes de dar el paso. No arriesgues demasiado. Ve con... Como se suele decir, con precaución. No porque te cuenten y te digan otras personas que están ganando mucho dinero, que las cosas les van muy bien. Eso va a ser así para ti, ¿eh? No. Más lejos de la realidad no puede estar eso. Así que no es que no hagas inversiones, sí, pero con precaución, con mucho cuidado. Sobre todo analizando y sabiendo el terreno que pisas, que conozcas, que conozcas la dinámica, que conozcas los pasos que tienes que dar, que los conozcas. Que no hagas las cosas a ciegas. Y si te tienes que asesorar, pues asesórate de expertos en la materia. Que hay personas expertas, aunque en lo que es en las inversiones la experiencia vale poco. Porque yo te lo puedo decir por experiencia propia, que aquí no sirve expertos. Si pegamos el tropezón puede ser algo bastante grave. Bueno, vamos a seguir. Te dicen que te tienes que preparar, que te tienes que preparar académicamente. Que tienes que hacer algún tipo de estudios, algún tipo de formación nueva. Para adquirir nuevos conocimientos y entrar en nuevas competencias. Y te va a ir muy bien cuando tengas esa formación. Digamos que te van a llover ofertas de trabajo. Se te van a abrir muchas puertas. Se te van a abrir muchísimas puertas con esa nueva competencia que tú vas a adquirir. Ya lo creo. Sí, sí. Y además ganando bastante dinero. Ganando bastante dinero. Pero es importantísimo la formación esta que te están hablando, las cartas. Algo te llega que estás esperando desde hace mucho tiempo y que se había retrasado. Algo que a ti te pertenece por justicia divina. Puede ser una sentencia judicial que llega favorablemente. Puede ser unos papeles, unos documentos. Algo que tú estás esperando. Una inspección que has tenido y estás esperando los resultados de esa inspección. Puedes estar esperando los resultados médicos. Eso te llega muy favorable. Documentos. Todo eso llega. Todo eso que estás esperando. Que se ha retrasado muchísimo. Que se ha retrasado más de la cuenta. Todo eso llega. Bueno. Aquí lo importante es que van a empezar a fluir las cosas que llegan. Cosas buenas a tu vida en el terreno laboral profesional. Porque tienes el signo del infinito contigo. Tienes un guía. Tienes seres de luz que te acompañan y que te guían y que están contigo. Y que vas a empezar a ver florecer las cosas. Y vas a empezar a ver cómo todo se empieza a dar. Poquito a poco. Pero empieza el movimiento. Empiezan a fluir las cosas a tu favor. Así que ten fe. No esperanza. Sino fe. La fe es la seguridad de que las cosas llegan. Que es muy diferente. Bueno. Vamos a ver. Aquí nos están hablando de que algo se va a terminar. Para algunos puede ser el final de una relación romántica sentimental. Una relación de pareja. Una relación de matrimonio. Algo se termina en unión con otra persona. También se puede terminar una asociación con otra persona. En tema de negocio. O se cierra un negocio que tú estabas asociándote con otra persona. Y esto se viene abajo. Esto se termina. Se acaba. Y tanto puede ser en matrimonio o de negocio. Es algo que estás en asociación con otras personas. ¿De acuerdo? Aquí el tema económico diríamos que es importante, importante para ti. El alcanzar una libertad económica. El tener abundancia económica. Y eso está aquí presente en estas lecturas de cartas. Hay una evolución importante lo que es en la economía. En el terreno del dinero. Aquí ahora mismo me están saliendo las cartas. Os estoy sacando. Está saliendo dinero, dinero, dinero. Y además algunos os van a comunicar. O bien por carta o bien por correo. Por algún medio escrito os van a comunicar esa llegada de dinero. Puede ser a través de ese juicio que ganáis. Un dinero que os correspondía, que os debían, que os tenían que dar. Y esa comunicación que llega es con arreglo a entrada de dinero. A dinero. Además bastante dinero. Que te va a resolver bastante una problemática que tienes ahora mismo. Bueno. Aquí hay un problema de pareja. Aquí hay un problema en la relación. Aquí hay engaño. Aquí hay mentira. Puede ser que esta carta que nos salía antes, que te he dicho, de que se terminaba o una asociación de empresa o una asociación de pareja. Aquí nos está hablando de que hay una relación que es un infierno directamente. Que está ardiendo, que está en llamas. Vamos. Un infierno total. Sufrimiento total en una relación que se termina. Que ya no va a tener continuidad. Hay engaño. Hay mentiras. Y esto no te está aportando nada. Sí te está aportando. Lógicamente te está aportando desequilibrio, desestabilidad. Y sufrimiento. Algunas personas esta relación es un sufrimiento. Pero ese sufrimiento se acaba. Es lo mejor que puede pasar. A veces el que se termina una relación siempre es muy complicado. Es difícil, es duro. Muy complicado porque es terminar con alguien que se ha querido y que se ha amado. Y siempre es una racha difícil de pasar. Pero hay que pasarla. Porque además, a veces es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso da lugar a un montón de bendiciones. Y esto es lo que te va a pasar. Esto es lo que te va a pasar. En el momento que esto acabe, que esto termine, llegan las bendiciones a tu vida. Y no te puedes hacer idea de las bendiciones que llegan. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Es como que tú vas a romper con una negatividad. Vas a romper con algo que te mantiene sin poder avanzar. Y entonces, cuando esto desaparezca de tu vida, empiezan las cosas a rodar. Empiezas a fluir y empiezas a vivir y a ser feliz. Porque aquí sale felicidad. Bastante felicidad en tu vida. Así que, a tirar para adelante. Porque vas a tener también un tiempo de soledad. De pensar qué haces con tu vida. Y de ahí vas a salir como muy fortalecido hacia adelante. Y entonces vas a tener el control y el manejo de tu vida. No la va a controlar ni la va a manejar nadie. Vas a ser tú quien va a tener el control de tu vida. Y te vas a reír del mundo. Acuérdate. Acuérdate. Olvídate del pasado porque eso ya no te pertenece. Eso ya no está aquí. El presente es ahora bien distinto. Entonces, tienes como esos momentos que tienes que tener para ti. De curación interior, de paz interior, de sosiego, porque viene un renacer importante en tu vida. Tan importante como que aquí nos sale que cumples tus sueños, que cumples tus expectativas en un corto espacio de tiempo. Es como que ya hay alguien esperando. El universo tiene orquestado ya todo para ti. Y entonces es como que hay una persona que ya está para entrar en tu vida. Es como que está esperando que tú estés preparado para dar ese paso. Esta persona te observa desde hace tiempo. Está ahí desde hace tiempo porque es una persona que tú le gustas. Pero es como que a veces nos gusta alguien, pero no sabemos si eso es recíproco. Si nosotros le estamos gustando también a esa persona. Y hay personas que son muy tímidas y les cuesta mucho dar el paso o hablar de sus sentimientos a otra persona. Pero esa persona está ahí ya para hacer su acercamiento, para hacer su aproximación hacia ti. No lo esperes para mañana mismo porque es que siempre que a lo mejor digo, aparece una relación romántica sentimental, parece que es que ya en cuanto terminamos de ver el vídeo ya esa persona nos está llamando por teléfono. Bueno, vamos a ver, esto no es así, aparte de que lo sepáis, las cartas no hablan de tiempo. Las cartas, en el universo no hay tiempo, por lo tanto yo no te puedo predecir nunca el tiempo. Pues nadie puede predecir, dentro de una semana, a tal hora, mañana, dentro de 24 horas, perdón, perdón. ¿Cómo es esto? En el universo no hay tiempo, no hay tiempos. Por lo tanto, mucho cuidado con todas esas cosas. Que aparece una relación, sí. Que vas a tener miedos también. Porque si no estás todavía, si es reciente tu decepción, no ha sanado porque en tu corazón no hay amor, porque todavía sigues con resentimiento hacia la otra persona. Mientras que no cierres el resentimiento o el odio, porque cuando se terminan las relaciones dicen que del amor al odio solo hay un paso, cuando se termina una relación se convierte en odio, se odia a la otra persona. Cuando tú dejes de odiar, cuando tú dejes de tener resentimiento, entonces estarás preparado para dar amor. Mientras tanto, olvídate, no te va a funcionar nada. Muchas personas me preguntan, es que el amor no llega a mi vida. ¿Sientes amor? ¿Sientes amor hacia los demás? ¿Sientes amor hacia tu trabajo? ¿Sientes amor hacia tu familia, hacia tus hijos? ¿Haces con amor todo? Si no, olvídate. El amor es la clave fundamental para que tu vida sea un éxito tanto en lo profesional, laboral, económico y sentimental. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es el amor. Cuando tú te instalas en el amor, cuando haces todo con amor, ¡Ja, ja! ¿Cómo cambia la película? Hay mucha falta de amor. Hay personas que lo están pasando muy mal. Hacer una revisión de eso, ¿eh? Instalaros en el amor. Y sobre todo, te voy a dar una clave. En el amor a Dios. Ten presente a Dios por a Dios primero en tu vida, en todo. Hazme caso, verás cómo te cambia la vida. Ah, y por cierto, tengo un vídeo de decretos donde os explico cómo decretar y cómo hacer un decreto. Y os enseño decretos para que tengáis la bendición de la prosperidad y la abundancia en vuestra vida. Os dejo el enlace en los comentarios y también os sale en las pantallas finales de este vídeo. También te sale lo de los decretos. Bueno, es que me pongo a hablar y adiós. Vale. Hay un renacer en tu vida y lo que decía antes. Instálate en el amor, cúrate y verás el amor de esta persona se va a hacer presente. Para algunos será antes que para otros. Depende de ti. Va a depender, como te he dicho antes, depende del amor interior que tú tengas dentro y que des a los demás. Así va a llegar el amor de rápido o de lento a tu vida. Por eso es que esto no es una ciencia exacta. Para decir, no estamos hablando de matemáticas. Las matemáticas sí que es una ciencia exacta. Esto no es una ciencia exacta. El tarot no es una ciencia exacta donde yo te digo mañana o dentro de 24 horas llama a tu puerta el cartero. Vamos a ver. Esto no es una ciencia exacta. Bueno, pues aquí aparece. Ten la seguridad que el amor llega a ti. Que llega a una relación de pareja con sentimientos de amor. Donde se va a desatar como mucho fuego, como mucha pasión, como mucho desenfreno. Porque además va a haber mucha química. Va a ser una relación con mucha química. Bueno, yo creo que también eso pasa en todas las relaciones que comienza. Que suele haber mucha química al principio. No sé por qué luego se deja pasar toda esa química. Siempre hay que mantenerla viva. El fuego hay que mantenerlo vivo. Nada. Es una relación romántica que viene bendecida. Que viene bendecida desde el cielo. Por lo tanto, habrá felicidad en esta relación que va a llegar para las personas que estáis ahora mismo solos o solas. O puede que ahora mismo estáis ya muchos. Habéis empezado una comunicación con alguna persona. Bueno, pues creo que las cartas han estado bastante bien aspectadas. A todo el mundo nos puede resonar por igual. Ahora sí, quería comentaros de qué se trata la sorpresa que os he dicho al principio. La sorpresa es la siguiente. Voy a regalar totalmente gratis una lectura privada conmigo. Totalmente gratis. Porque hay muchas personas que me lo piden cuando contactáis conmigo por WhatsApp. Y eso, pues muchas personas necesitan de una consulta privada. Vale, no la pueden hacer por temas económicos, ¿no? Bueno, pues yo quiero contribuir con una lectura gratis y privada conmigo. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil. Para participar solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues nada, aprovecha y te suscribes ahora mismo. Después de suscribirte, pues me dejas un comentario debajo de este vídeo y me das un like. Con eso, solamente con eso, ya estás participando de esta lectura. Es durante una semana. Esto va a ser durante una semana. Luego yo ya publico la persona que ha sido la que ha tenido la suerte de tener este regalo. ¿Y por qué no puedes ser tú? El universo es mágico. Bueno, pues muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.